Shalom Alehim Berahot, Averim Behaverot, Shalom Alehim Berahot, amigas y amigos, que la paz de los siete cielos caiga sobre ustedes, como maná, aleluya, hoy es la tercera noche de Sukkot, la visita de el padrecito, Jacob, Jacob Israel, hoy Tiferet está dentro de Geset, la belleza está dentro de la bondad, aleluya, Tiferet, Sebet, Geset, y hoy les comparto este mensaje, aleluya, Jacob está en nuestro centro corazón, aleluya, y allí él regula el sol central, aleluya, Shemesh, el sol, está en el pilar del centro, el pilar que está dominado y favorecido por la letra madre Aleph del aire, Avir, aleluya, y quiero que sientan ese soplo de vida en ustedes, y en todo lo que los rodea, dentro y fuera de ustedes, aleluya, y aquí les voy a recitar las letras de esta noche. Yud, ayin, kut, bet Yud, shim, reish, alef, lamet Samet, vat, kaf, hei Taf, pey, alef, reish, tav Shim, bet Yed, samet, vat, yacol, yisrael, zuka, tiferet, sebet, geset, aleluya. Y ahora les voy a mostrar el segulá para esta noche, escrito en el código de escritura malajín, angelical, aleluya. Jacob y Israel zuka, la casa de Jacob y Israel. Y hoy se favorecen a las doce tribus directamente mediante su padre, Jacob y Israel. Aleluya. El primer israelita, Jacob, amén selat, amén selat, amén selat, amén selat, amén selat, ribonoshelolam, aleluya. Y esto ha sido todo por hoy, mis amigas y amigos. Yo soy Morena Andasuta y me despido deseándoles una feliz celebración de Shukov. Hak samea Shukov, aleluya, shalom, beshalom.